En el reino del amor unos aman y otros son amados, siempre hay que buscar ser las dos cosas. Este Otum se enfoca en la vida sentimental de los seres humanos. Uno de sus pataquí o historia habla del capricho del rey. Esta historia nos enseña que como padres debemos dejar que nuestros hijos tomen su propio camino, pero sobre todo debemos enseñarles el valor familiar y los principios que nacen de ellos. A su vez nos enseña el valor de la mujer no por su apariencia, sino por lo que puede llegar a lograr, ya que son los únicos seres capaces de dar vida. En este Otum el rol de la mujer es importantísimo. Habla de aquellas madres que son padres al mismo tiempo. Aquí nace donde Yemayal Shabba tuvo que consultar con el sistema adivinatorio de Ifá para poderle dar de comer a sus hijos. Y buruboya y voces se hace.